Hoy estoy en este lugar donde me indicaron y supuestamente existen pepitas de oro y como saben yo ya tengo el detector y lo voy a probar por primera vez en este sector acá en el río por cierto el detector está en, o sea este detector es multifrecuencia como pueden ver ahorita lo tengo a full para que pueda encontrar cualquier cosa que haya por acá y vamos a ver si encontramos algo hay algo, hay algo acaba como hombre no pues estos son lugares rojosas no sé parece que es la piedra mineralizada o algo que no se escucha más ya nos engañó ese es el sonido es el sonido, es el sonido es el sonido del oro es el sonido del oro hay algo aquí a ver es el sonido del oro el otro sonido que escucha era que un podía detectar un clavo o una tapa de algo yo creo que era una piedra mineralizada que... a ver, espera, espera, espera un poquito más allá de la pala la pala, la pala, la pala, la pala aquí le va a dar la piedra aquí le va a dar la piedra por aquí, por aquí pará con la mano, con la mano, a ver buscarla no tenemos pinpointer, solo con la mano estamos haciendo... la verdad es... ese es un sonido del... ahí abajo la piedra aquí hay un a ver, a ver a ver, enfocá, enfocá enfocá, 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 mira este, acá ¿cómo vas haciendo? sale ahí pará, 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 algo vi, algo vi no joda, fíjate, fíjate, fíjate ahí a ver a ver, pará, pará el detector, el detector lo marca por acá ¿por qué es el sonido del ojo? no, 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 espera, 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 ¿qué es el? a ver, pásalo por acá, pásalo por acá ¿Escuchas el sonido? Ese es el sonido del oro Ese es el sonido del oro Acá lo debo tener Espera, espera Ahora sí tenemos que verlo Pero si no, la pala lo va a detestar igual A ver, ya se puede poner Oh, no, 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 jodan Miren esto, se puede ver Este es oro, wow, no puedo creerlo Encontramos una pepita Ese sí que es oro, ese sí que es oro Miren, una pepita de oro No jodas Y eso que solamente Estamos iniciando acá, fíjense Una pepita de oro, no jodas Ahí está, nuestra primera pepita Es una Una pepa, mira Esto debe pesar por lo menos unos 0,4 miligramos Wow, miren, a ver Ese es oro 24, ¿no? Oro 24 La búsqueda Milimos con suerte La verdad Mira, primer día Este detector Sí que está con mucha suerte Lo voy a tener que dar Una chaleada Como decimos acá La verdad Estamos de suerte Y mira No puedo creerlo No podemos imaginar Mira lo que yo Wow, no, no Sigamos buscando Sigamos buscando Sigamos buscando Sigamos buscando Eso sí Eso se llama Tener suerte Tener una pepa De este tamaño Tener suerte No podemos slot Tener suerte No podemos